A ver... A ver, Chulo, ¿sabés esta? ¡De la esquina del otro bar! ¡A fin o bien, ¿no? Pará, ¿lo conocés al pájaro? ¡Pero cómo no! De chiquitito lo tenía... ¿Cuánto años lo tenía? Dejámos a sacar la cuenta. No, no, no. A ver, tenías más... ¡Encantaba el chibidoso! El Beto, el Beto, perdón. Ya la pregunta, ya la pregunta. La pregunta. ¿Es un poste del pájaro Manzani? Tengo algo más que un poste del pájaro Manzani. Si tengo un cassette del año 95, lo guardo todavía con mucho cariño. Si, lo puedes pedir que te lo rebobine. Para que el pájaro te lo firme, no me digas que lo dejaste en el dormitorio de tu casa. Sí, sí, para que me lo firme, por supuesto. Bueno, pájaro... Con lápiz de labio. Bueno, el Chulo, el Beto, dos personajes del programa. Tienes que robar la lista. Si, 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 si... ¡No, no, 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 venimos a hacer la lista! ¡Vamos con el confeccionario, ¿te parece? ¡Bueno, vamos con el confeccionario! ¿Le explicaron de qué se trata? No, no, seguro que no le explicaron porque la gente de producción está media... Tiene talento. Tiene talento, talento. Bueno, ya le explicó, creo. Le explicó. Bueno, el confeccionario es un segmento más de impeloteando. Son preguntas orientadas a tu vida artística, pero con doble sentido. No orientadas al sexo. Y voy a responder lo que puedas y si te está escuchando tu pareja o lo que sea, que apague la radio. ¡Métale, no más! Podés mentir, eh. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué edad debutó profesionalmente ante los micrófonos el pájaro canzano? A los 14. ¡Jodensito! ¿Y qué? ¿Esa infra inventora? Sí, sí. ¿Cuántos partidos de las chicas? ¿Cómo fue ese debut? ¿Esperado y arreglado previamente? ¿Suscríbete de improvisado cuando lo mandaron al escenario? ¿O ya había debutado antes de que se levante el telón? No, fue Contra un Eucaliptus. ¡Qué buen lugar! ¡Ah, el Beto ya le gustó! ¡Ojo! Se excitó el Beto. ¿Alguna vez integró un trío coral? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bien, bien. ¿Cuál es el récord de temas cantados en una noche de copas por el pájaro canzano? Una vez estuve un largo partido. Estuve un largo partido acá en la guada. Arrido, muchachal. Como un largo partido en la guada. No te voy a decir los goles porque... Me queda pię. No, no, pero mirá Pajaro que acá tuvo el golero de Progreso. Es que se lo diga sin referencia. Ablando del golero de Progreso quiero una cosita. ¿Vieron las patadas que dieron el otro día? Las patadas por la hora. Se ve que tiene un récord de nueve goles. Ah, bueno, está muy patado. ¡Empató Cristóforo con el Pájaro Gansani! ¡Que la verdad es primicia! ¡Es la hora del Pájaro Gansani! Mirá esta me gusta ¿Cuál de estas cuatro frases callejeras te vas a sentir más identificadas en un partido íntimo? Más vale Pájaro en mano que mil volando Pájaro que comió voló El Pájaro ha llegado a su nido O se identificó Pájaro carpintero Sí, el Pajo Metralleta es mejor ¿Pájaro Gansani mira videos para aprender o se apoyan los colegas de mayor experiencia? Para desprender Última no, quedan dos ¿Este Pájaro sigue cantando a pesar de los daños? ¿Qué te parece? Te cuento lo que dijo El Pajaro Gansani que preguntaba ¿Qué querías saber eso? Te vas preguntando a Cholos Y bueno, vamos a cerrar con esta que es la del tribo, ¿no? En la ruleta del amor ¿Dónde suele poner la fichita del Pájaro Gansani? ¿Negro el 7? ¿Colorado el 21? ¿O pleno el 69? Pleno está bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!